En Salento pueden pasar este tipo de cosas como la que nos acaba de pasar. Veníamos entrando a una tienda muy bonita de artesanías que está acá, venden muchísimas cosas. En ropa, en el saquito, en ruanas, manillas. Cuando de repente encontramos en la mitad un café, un café bar, ¿cierto? A ver, acá atrás hay más tiendas de cuero y otro tipo de artesanías y acá hay otra tienda más. Entonces, miren la belleza de los lugares que nos vamos encontrando acá. Ustedes encuentran una puerta chiquita, pero ustedes pasan esa puerta y lo que pueden encontrar dentro puede sorprenderme. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más con Daferi Pau. Y les contamos que hoy nos vinimos a uno de los pueblitos más bellos de Colombia. Hace rato teníamos pendiente este paseo. Y bueno, estamos el día de hoy desde Salento, Quindío. Pueblito que David no conocía y que se moría de ganas por conocer. Realmente para nosotros es un privilegio poder estar acá y sacar un tiempo después de una temporada de nada de viajes. No habíamos podido viajar. Y estamos hoy aquí, así que si ustedes quieren conocer todo lo mejor que se puede hacer en este lugar. Y vamos a tener una serie completa, vamos a hacer una serie de Salento, Valle del Cocora. Y vamos a ver qué más nos encontramos. Además, dato importante, conocemos locales. Tenemos amigos aquí en Salento, entonces estamos yendo ya mismo para la famosísima calle Real. A encontrarnos con ellos y vamos a tratar de conocer lo que normalmente no conocemos. Lo queremos hacer de la mano de los locales acá en Salento. Así que, bienvenidos a un video más con Dafripao. ¡Vámonos! Caminando, caminando, llegamos a nuestro primer punto y estamos caminando como conociendo. Queremos hacer primero una, como buscar intuitivamente qué es lo que podemos encontrar y llegamos a este lugar que se llama la Plaza de Bolívar, que es uno de los lugares más famosos donde vamos a encontrar una de las arquitecturas más bonitas y coloniales que hay. Este lugar y la Plaza Real son los que tienen estas casas como la que tenemos aquí atrás, que bueno, este es el camp, el centro administrativo de aquí de Salento, pero alrededor del parque hay muchas casas como este tipo que son muy representativas de toda la región del Quindío y la zona antioqueña también. Este lugar me recuerda muchísimo al pueblito de San Agustín, que también tenemos un video y se los vamos a dejar por aquí. Este tipo de pueblitos siempre tiene unas características muy, muy similares, aunque este en especial pues tiene esa arquitectura paisa que también vimos en Sevilla y en otros municipios de Colombia. Son los pueblitos como tradicionales, entonces bueno, está muy bonito. Hay muchísimo comercio, por acá se ven muchísimas zonas para comer, acá obviamente se encuentra la iglesia. Entonces, si ustedes llegan a Salento, ¿cuál es el primer lugar que tienen que conocer? Pues es este lugar porque aquí es donde van a salir los jeeps que van hacia el Valle del Cocora porque todo se mueve desde la Plaza Central normalmente. Esta plaza, como muchas, tiene un busto en homenaje al señor Simón Bolívar, entonces pues nada, siempre lo colocan, es muy típico y por lo regular algún otro personaje representativo de la región. En este caso, el segundo monumento aquí es a un maestro, el primer maestro de la escuelita de aquí del municipio de Salento. Caminando por aquí, por el parque, nos encontramos estos jeepsitos que están ahí atrás, ahí los ven, que son como para los niños y entonces se pagan como 3 mil pesos y los niños van y les dan una vuelta por todo el parque. Y estos jeeps, pues obviamente es como un tipo casi como un homenaje o una representación de las walas que hay acá, que son las que han movido toda la cuestión del café durante tantos años. Ahora sí, oficialmente estamos en la calle Real, es una calle muy bonita, pero que hoy no vamos a documentar mucho porque queremos mañana en la mañana levantarnos bien temprano y dar una caminata bien chévere porque pues digamos que esta es la calle más importante del pueblo. Es una calle súper concurrida porque aquí ustedes pueden encontrar restaurantes, negocios de artesanías, un montón de variedad. Entonces pues es como la calle más visitada de todo el pueblo. Además, en la noche se ve muy, muy, muy bonita. Entonces por eso la gente empieza como a venir acá. Toda la gente, casi que toda la actividad del pueblo se concentra en esta calle. Estamos aquí en un lugar que se llama Café Don Matías porque nos recomendaron y dicen que es uno de los cafés más ricos que se puede probar acá en Salento y nos sacaron de contar una de las historias y es que este café se produce en una finca que es donde se hacen los tours del café, los más famosos tours de café que se hacen acá en Salento, se hacen en esta finca y en este lugar producen pues la materia prima que llega aquí a Café Don Matías y hay un barista que al parecer conoce muy bien este tipo de café y lo prepara incluso mejor que en la propia finca. Entonces vamos a probarlo. No hemos dicho nada, simplemente vamos a entrar, vamos a conocerlo. Queda en una parte que se llama el caserón de la calle Real que es como un mini centro comercial, un mini shopping que les estuvimos mostrando. Bueno, ya nos sentamos aquí en Café Don Matías y acabamos de ordenar. La carta es una carta corta porque es una cafetería. Aquí está llegando nuestro segundo. Muchas gracias. Acabamos de ordenar y pedimos como siempre, como ustedes ya saben, nosotros buscamos hacer, cuando hacemos cata de alguna cosa siempre irnos por lo más tradicional. Pedimos dos cafés, igual que cuando lo hicimos, cuando visitamos Juan Valdés y Starbucks, hicimos un tradicional, listo, y un cappuccino. Quiero que hable primero Pau y luego hablo yo. ¿Listo? Bueno, me parece que es un café como ligero, no es tan pesado y es un café que tiene una acidez bastante alta, pero a mí me gustó, me gustó mucho. Bueno, yo pienso que es un café bastante ácido, tiene una acidez muy presente y tiene un final dulce. Entonces, lo que yo siento es que es un café muy, muy, muy tradicional como esta zona porque ya lo que hemos probado de los otros tipos de cafés, que son un poquito más como pensados hacia el público extranjero, podría pensar yo, es un café un poco más suave. Por ejemplo, Starbucks, que también usa café colombiano, es menos ácido. Ahorita sí salimos de tomarnos ese delicioso café ahí en Don Matías, que está muy rico. Delicioso. Y bueno, quedan pendientes unas cartas de café que queremos hacer, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, si no, se las quedamos debiendo para la próxima, pero ahora mismo vamos a subir como 5 millones de escalones. Más. Mentiras, vamos a ir al mirador porque vamos a aprovechar que escampó un poquito porque ha estado muy lluvioso el día de hoy, entonces vamos a ver qué hay de aquí para arriba, cuántos escalones son, no sé. Vamos a contarlos. Ay, no quiero, pero David quiere. Bueno, vamos para arriba, entonces. Ya perdimos la cuenta, íbamos en 38, y luego yo seguí grabando, y seguí contando, entonces ya perdimos la cuenta, son como unos 2.000 escalones. No sé cuánto. No, mentiras. Unos 200 escalones, no sé. ¿Es alto? Miren. De aquí para abajo. Todo eso es grasa y allá al fondo, eso es la calle real. a nuestras espaldas, el hermosísimo pueblito, desde aquí se alcanza a ver todo. Se ve completico, y bueno, más que todo techitos, pero igual es una vista muy, muy bonita. Es como el primer mirador al que no llega, apenas sube las escaleras, aquí hay como ventas, juegos, y nada, es como para sentarse y venir a disfrutar del panorama. ¿Cómo llegar aquí? ¿Cómo llegar aquí? Pues muy fácil, ahí está la calle real, ustedes se vienen caminando derechito por toda la calle real hasta que se topan con las escaleras, sube las escaleras y llegaron. Vamos a seguir buscando qué más hay por acá. Dicen que hay otro mirador, no sé. Bueno y este es el famoso mirador que decía Pau, que está muy lindo, la verdad que menos mal vinimos, casi no podemos venir porque estaba lloviendo bastante, bastante. Y bueno, la verdad es que este mirador es chévere venir, que todavía haya luz del sol, porque ya de noche pues no vas a observar bien el cañón, va a ser como todo muy oscuro, entonces chévere que todavía hay luz y que alcanzamos a subir y ya no está lloviendo. Exacto, entonces bueno, está muy lindo, se ven las nubes, se ve la neblina andar, alcanzamos a grabar un pequeño timelapse de 20 segundos en donde se alcanza a ver la neblina moviéndose y si no saben todo lo que hice, el esfuerzo que le puse a este timelapse, así que lo van a ver completo o por lo menos en su gran parte, está muy bonita la vista en este lugar. Allá abajo se ve el río, el río Quindío, es la misma vía al parecer que lo lleva uno al valle del Cocora, no estamos muy seguros, pero bueno, los conocedores nos pueden decir, también pueden venir acá, ahí alquilan binoculares, telescopios y bueno, otras cosas, venden muchísima artesanía, es un lugar muy bonito para visitar y por lo que veo es uno de los lugares más tranquilos de lo turístico que hay acá o por lo menos hoy está muy tranquilo. pronto porque llovió, me imagino que también hay una noche más despejada con los telescopios, debe ser muy chévere, no sé hasta que la estén, pero quizá estén hasta tardecito y se pueda observar las estrellas bien chévere. Lo prometido es deuda y bajé sin grabar para poder contar y son 239 escalones, más de lo que yo pensaba, la verdad que eran bastantes y ya no tengo pies en este momento, ya estoy súper cansado, nosotros porque somos así locos y hacemos todo en un día, pero lo que les recomendamos es que dividan sus viajes para que no sientan el cansancio que estoy sintiendo yo en este momento. El día que vayan al valle del Cocora de pronto se van a subir al mirador en carritos si quieren subir a pie a hacerlo al otro día más descansaditos y bueno, van distribuyendo para que no les quede todo. Ahí está y cuatro escalones más aquí, o sea, siga sumando todo, acá es subidas y bajadas, si tienen la oportunidad de venir a comprar artesanías, recomendadísimas, hay unas maravillosas, ahorita vamos a ir a buscar una manilla como siempre, como está habitual en este canal, para darle descanso a esta que ya está un poco descolorida. en nuestro último día en Salento y hoy queremos hacer algo que desde el primer día quisimos hacer, que es ir a probar el café en la greca más antigua de Salento, entonces estamos aquí atrás, se llama el Balcón de los Recuerdos, es un sitio que queda en toda la esquina de la Calle Real, donde está el reloj, ahí está el reloj. fácil de ubicarse, ahí hay un reloj, en donde inicia la Calle Real y en toda la esquina está este lugar que tiene una greca que tiene más o menos 114 años funcionando, o sea, que es una greca que ha servido por muchísimos años, muy antigua, quizás no es el café más purista de todos, pero sí es una greca que merece su reconocimiento y que ustedes deberían de conocer. Como les dijimos, ya estamos en este hermosísimo lugar, es una tienda o una cafetería tradicional y pues se hace muy especial porque en este lugar está la greca más antigua de todo el pueblo de Salento, es una greca muy bonita que tiene 114 años y todavía, todavía la maneja uno de sus dueños, entonces, bueno, estamos muy, muy, muy contentos de estar en este lugar, vamos a probar el café y se lo dejamos como recomendado, un lugar para que vengan a visitar un poquito de historia aquí en el pueblito de Salento. Ya saliendo de este lugar tan maravilloso, lleno de historia, lleno de cosas por contar y de probar el café preparado en la greca más antigua de Salento, un placer que solo te puedes dar acá. Sí, muy, muy, muy bacana, es una experiencia que ustedes no se pueden perder, además que la greca es muy llamativa, muy bonita, entonces, nada, se tiene que pasar por allí, por la esquinita de la calle real, tomarse un cafecito y disfrutar de esta calle real, de estos colores, de estas casas tan bonitas y desde aquí ya nos empezamos a despedir. Sí, queremos recordarles que por favor nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en arroba daferipao y por favor no se vaya sin dejar su suscripción aquí abajito, por favor, suscríbanse y ayúdenos a crecer muchísimo más en este camino que estamos dando para YouTube y para que todos ustedes conozcan estos bellos lugares, no solamente turísticamente, sino para que conozcan sus historias porque hay muchísimo que contar, muchísimo que contar en Colombia y en el mundo. Nada, nos despedimos, suscríbanse, suscríbanse, daferipao. que viene más contenido, así que, nos vamos, chao Salento.